Chakra llanta huaujipanillicuna COVID-19 unhuimana miranampagni caicunata roana Maquinaria cunata, carro cunata Llu, herramienta cunatapas, ayinta maigui Kinaspa desinfectai, camion cunapa Tractor cunapa cabina manja, jug runarian piaicuna Invernadero cunata, almacen cunata Maikuna piruna cunata, cuñonacos janguta pichai Kinaspa desinfectai, lejia wangmi desinfectai taatiwaj Transporte roax cuna, producto cuna hipercunapas Camachis jangkanku mascarilla wang Kina yataj guantesuan churakunankopa Perusuyu chikmi, makichik pikachka Yapanchi kyanapanakusunchi Ministerio de Agricultura y Riego Perusuyu gobierno Cunata As Gr